La Defensoría de los Habitantes envió una carta al ministro de Seguridad Pública Michael Soto tras recibir una solicitud de acción urgente hecha por la Asociación de Iniciativas Populares DITSO en la que hacen referencia a las amenazas de muerte, hostigamiento, difamación, incitación a hechos de violencia en contra de los defensores de derechos humanos Gustavo Oriamuno y Jeffrey López debido a su trabajo en favor de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en la zona de Buenos Aires La carta enviada al jerarca de seguridad dice que existen constantes amenazas en contra del líder indígena Brorán Pablo Síbar aduciendo que existe una peligrosa tendencia en contra de algunos dirigentes indígenas que son reconocidos por sus luchas en favor de sus tierras ancestrales La Defensoría de los Habitantes mantiene un monitoreo constante de la implementación de la medida cautelar dictada al Estado costarricense por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Desde el 2012 vienen promoviendo, participando y apoyando varias iniciativas de diálogo junto con autoridades gubernamentales, judiciales y organismos internacionales en la que en diferentes momentos participaron indígenas y finqueros, dice la comunicación El documento también hace referencia a lo siguiente Somos conocedores de la grave situación de violencia, racismo y discriminación que prevalece en esta región del país y también constantemente recibimos amenazas y difamaciones a través de las redes sociales por el trabajo de protección de los derechos que en cumplimiento de nuestro mandato legal realizamos en la zona de Buenos Aires no solo en favor de los pueblos indígenas, sino de todos las y los habitantes de esa región El asesinato de 12 reconocidos dirigentes indígenas, más todos los que han sido heridos y agredidos de diferentes formas, es una prueba irrefutable de que las amenazas son reales y que dos de ellas ya se han consumado El documento firmado por la defensora Catalina Crespo dejó claro que la alerta temprana se brinda ante el grave riesgo a la vida e integridad que están sometidos los pueblos indígenas de Térraba y Salitre cuya protección debe reforzarse en cumplimiento de la medida cautelar así como los defensores de derechos humanos que colaboran y trabajan en la protección de sus derechos riesgos que quedan demostrados con el asesinato de dos dirigentes indígenas en menos de un año el incremento de las amenazas violentas y otras manifestaciones de odio ante todo lo cual no basta con la mera presencia policial sino que deben ejecutarse acciones más contundentes El documento fue enviado al ministro de Seguridad la tarde de este jueves y fue copiado a Emilia Navas, la Fiscalía General de la República y a Randa Lotárola, Viceministro de Asuntos Políticos La Fiscalía General de la República Gracias.